Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, gracias por acompañarme, pues el día de hoy me encuentro en Chiquinquira, me trajeron, estoy como a dos horas Bogotá, como a tres papi de Bogotá, como a tres horas de Bogotá, Colombia y pues venimos a la catedral de Santa, la catedral de Chiquinquira, a la catedral de Chiquinquira, vale, pues se las muestro porque ya la estoy viendo y está padrísima. Pues vamos a ingresar a la catedral y ya les estaré mostrando cómo está por dentro y ahorita vamos, bueno, después de eso les voy a mostrar lo que está en la parte de afuera, es una plaza muy grande. Gracias María. En la entrada tenemos la historia de lienzo sagrado y habla acerca de la Virgen y el párrafo que más me llama la atención, se los voy a leer muy rápido, dice que María Ramos, una piedosa y modesta española, rescata el lienzo haciendo los centros de sus largas y fervorosas oraciones. El 26 de diciembre de 1586 una indígena llamada Isabel con su hijo Miguel de cinco años ven que el lienzo sagrado estaba en el suelo y resplandecía dando la impresión de estarse quemando. La indígena asustada llama a María Ramos y ambas no salían de su asombro al ver que la Virgen estaba iluminada y la pintura y el lienzo parecían renovados. Esta noticia se difundió de inmediato por el pueblo, la gente comenzó a acudir ante el renovado lienzo y los milagros empezaron a hacerse. Y es en ese momento en que deciden hacer la construcción del templo. Vamos a entrar aquí a la catedral, tenemos bóvedas muy grandes, arcos. Vamos a entrar aquí a la catedral. En la parte de arriba tenemos el lienzo del que se hablaba en la entrada, que está en la parte de atrás del altar. Bueno, hay una réplica y este, bueno esta es la segunda réplica pero son los colores más nítidos, me comenta. Está como en un estandarte. Santa Virgen del Rosario de Chiquinquira, patrona de Caraz. En Perú. En Perú. Qué bonito bordado, eh. Bueno, ya les muestro la vista de la plaza principal del pueblo de Chiquinquira. Hace mucho frío, eh. Yo creo que estaremos como a 12 o 13 grados. Sí. Sí, se siente mucho, mucho, mucho frío. Me platicaban que Colombia está dentro de tres cordilleras. Dentro no, tiene tres cordilleras en su interior. Ah, tiene tres cordilleras en su interior. Como ya nos pusimos morados del hambre, vamos a ir a comer y estamos escogiendo restaurantes, escucha así como que la música, ¿no? Vamos a meternos a esta que se llama Cafisterra. Aquí vamos, ¿sabe? A probar la comida de por acá. Miren qué bonito restaurante Cafisterra. Este detallito, ay, está bien padre. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues llegamos a la carta y tengo un problema, no sé qué es nada. Me empata con con ahogado, ya me dijeron que es un plátano. Salchicha con morcilla. Bueno, churrasco, punta de anca. Esto, pues, más o menos, pero... Son internacionales todos, de todos. Sí, ya vi, pero hay otras que... La frijolada, me dijeron que hay frijoles con carne de cerdo. No hay hasta el fin de semana. Ajiaco, que no más. Ajiaco, no sé, pero... Sobre barriga dorada. Ay, Jesús, María y José. ¿Qué voy a pedir? No, algo como que sí conozca, ¿no? No, no es cierto. Tengo que pedir algo raro. ¿No? 18 mil, 23 mil. No es raro. No es raro. ¿Cómo? Pues para mí todo es raro. Creo que lo único que entiendo es este... No, pues no. Pues vamos a ver. Vamos a atinar de algo. Bueno, y en lo que nos preparan la comidita, estaba viendo que en la parte de afuera del restaurante hay un póster de, dicen, unos ídolos mexicanos. ¿Cómo ven? Los tigres del norte. Oye, no es camelia. Y ya les cuento que llegó el chorizo con morcilla. Pues vamos a ver. Y me lo... A ver, me lo voy a probar para que... ¿La morcilla o el chorizo? ¿Qué cosa es la morcilla? La negra. La negra es la morcilla. El chorizo está delicioso, ¿eh? Súper delicioso. La morcilla que es... A ver. Está delicioso, la morcilla que es... Delicioso. Delicioso. ¿Cómo estos colombianos ya me metieron un gol? O sea, dicen que esto, la... ¿Qué? La morcilla. La morcilla. No, ¿qué? ¿Sangre de qué? Es sangre de cerdo. Sangre de cerdo. Yo allá no la comí. Bueno, estaba buena. Sí, está rica. Y yo diciendo que, bueno, sí está buena, pero... Pero, no, pues no, pues yo allá no la comía nada, ¿no? Pues ya me la comí, ni siquiera sabía qué era. Está buena. ¿Qué creen? Ya me dejaron con la idea de la rellena. Bueno, ya llegó mi comida, ¿a mí qué? ¿Qué era de cosa de... ¿Qué bebés? Nada. Punta de anca. Ah, punta de anca. ¿Un qué? Punta de anca. Ah, punta de anca, un corte. Punta de anca y por aquí tenemos una ensaladita de, bueno, lechuga, elote, elote dulce. ¿Qué? Pues vamos a darle que a estas horas ya hace hambre. Pues les cuento que son las seis de la tarde y ya habían cerrado el parqueadero. Aquí ya empezó a oscurecer y parece que va a llover. El cielo se está nublando. Y pues eso me platican más, ¿no? Que aquí se acuestan muy temprano porque empieza a oscurecer. A ver, ¿esto es tarde para ustedes? No, 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 no. Apenas está empezando a anochecer y los horarios de acostarse pues varían mucho. Mi papi y mi mami que son de la tercera edad. Ajá. Y si acuestan tipo siete y media de la noche y están acostaditos. Ay, Dios. Los muchachos, mis hijos. Ajá. Es la una de la mañana y no se acuestan. Ah, entonces estamos bien, ¿no? Estamos bien, pero de todas formas se levantan bien temprano, ¿verdad? Ajá. Pues este fue nuestro breve recorrido por Chiquinquira. Y pues ahorita ya nos vamos hacia Paipa. Nos vemos en el siguiente video que yo creo que ya va a ser hasta mañana. Y chao. No se les olvide seguirme en Twitter. Arroba LeidaGatell con Y. Doble L. Gatell con doble L. Y nos vemos más tarde.